¿A ti sí? ¿Dónde? En el chifa. ¿En el chifa? ¡Ah! Para el gatito también. Te agarra una barriguita. ¿Y a ti? En las peluquerías. ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, vayan a posición. Tranquilitos. Tranquilo, gatito. Todo está bien. Miau, miau. Chau, chau, chau. Sacar la lengua antes de irte. Muy bien. Te caracteriza. Eso, muy bien. Ellos son el grupo Kiss. Pero vamos a recordar a los originales. Preparados y listos para escuchar en Yo Soy. ¿Sí? A ellos, por ejemplo. Mira, a ti. Vente para acá. Da la vuelta. Con ustedes. Kiss. Kiss. Do one of the best. And you got it. The hottest man in the land. Kiss. ¡Gracias! No matter what you do or say Just forget that thing that you've been told We can't do it any other way Everybody got to rock and roll Chari, chari, chari-la-la Let's go, everybody! Chari, chari, chari-la-la Chari, chari, chari-la-la People don't feel good And you wait so far You can't leave the broken hearted Get the broken hearted Call out your friends And you'll never have Get the party started Get the party started Don't let them tell me there is too much love They're too hard to really understand We can't roll it with the girls and boys Everybody gonna break their hands Yeah, yeah, yeah Chari, chari, chari-la-la Come on, hey, hey, come on Chari, chari, chari-la-la 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 Chow It, Chow It, Shout It Out Loud Hey hey, everybody shout it out Shout It, Chow It, Shout It Out Loud Ohh yeah Chow It, Chow It, Shout It Out Loud Chow It, Chow It, Shout It Out Loud Muy bien, con el grupo Kiss y el gatito Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Gloria, adelante ¿Sabías que existe?